La Tierra del Fuego 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 ¡Auxilio! 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 ¡Mila! ¡Así es como la noble sobrina del rey Lothar consigue a sus amantes! ¡Como osas tú, sucio pastor! ¡Quietos! ¡O será peor para él! ¡No tiréis! ¡Sería peligroso! ¡Auxilio! ¡Vamos! ¡Azartarle! Has corrido un gran peligro, Diana. No recuerdo más que ese terrible salto. ¿Quién me ha salvado? Mis hombres. ¿Qué hacía Ursus aquí con vosotros? Ursus quería impedir que te salvásemos. No puedo entender por qué. Porque es enemigo de tu padre, lo sabes. ¡Vamos! 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 Cuánta atención. Solo tiene ojos para ella. Debe cubrir las apariencias hasta que sea necesario. ¡El consejero del rey! ¡Habla, americana! Rey Lothar, los pastores se están poniendo agresivos. Hoy, Ursus quería arrastrar a tu hija. Cuando la princesa, al caerse del caballo, perdió el conocimiento, Ursus intentó llevársela al otro lado de la frontera. Quizá para retenerla como rehén, o quizás para extorsionarnos a nosotros y obtener así lo que quieren sus amigos, los pastores. ¡Hay que actuar! Si al ver fracasar su intentón deciden traspasar por sorpresa el límite, nosotros dependeríamos de ellos para el agua. En realidad, seríamos esclavos suyos. Pero, lo mismo podría ocurrirles a ellos y nosotros. Los pastores son gente pacífica. Y además, ni siquiera disponen de medios para albergar propósitos tan peligrosos. Pero ellos saben que con Ursus de su lado, aunque estén mal armados, pueden resultar peligrosos. Muy peligrosos. Y Ursus ha demostrado claramente sus intenciones agresivas. ¿Podéis todos vosotros confirmar sus palabras? Sí, mi rey. Ursus es culpable. Si incluso tú, Mila, que eres mi sobrina, lo confirmas, entonces me veo obligado a creerlo. Ursus deberá ser juzgado y castigado. Podríamos exterminar a los pastores en una sola noche atacándoles por sorpresa. Y tú serías el rey del más vasto territorio del país. Seríamos los dueños de la mayor superficie de agua que existe en millas y millas. Y todas, todas las caravanas que tienen que atravesar el país deberían pagarnos un peaje. He dicho que juzgaremos a Ursus. Solo a él, por ahora. Se hará lo que ordenas. Tengo un plan para capturarle. Arrastrarle hasta aquí no será empresa fácil. Puede enfrentarse sin problema a muchos de nuestros soldados. Que los hados te asistan. ¿Es de verdad tan peligroso el talusus? Sí, y debe morir. Hablar de esas cosas no me gusta. Dar la muerte es uno de los privilegios de quienes reinan. Lo sé, pero cuando yo suba al trono procuraré no recurrir a ello. Este brazalete es el símbolo de tu poder. Solo si tienes valor para matar, conseguirás defenderlo. Perdóname, prima. Solo era un consejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Nunca lo habría conseguido sin tu ayuda, Ulshus. No hay de qué, Teriky. ¡Auxilio! 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 ¡Suscríbete! 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 La trampa ha funcionado. Muy bien, has interpretado de maravilla. He hecho lo que mi padre me ha ordenado. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Esta tierra está consagrada al dios Ayad! ¡Mi padre no puede haberte autorizado a profanarla! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Atrás! ¡No podéis profanar la montaña sagrada del dios del fuego! ¡Hazte a un lado, viejo búho! ¡Órdenes del rey! ¡Ningún rey puede... ¡No! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Asi que estás confabulada con ellos! ¡Puedes hacerlo! ¡Voy a estar orgullosa, noble princesa! ¡Eh! Ya verás cómo Ursus no podrá vencer a sus cinco energúmenos a la vez. Los he adiestrado especialmente para que me diesen la satisfacción de verle aplastado. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! La avalancha le ha enterrado. El dios Ariad nos ha ahorrado el esfuerzo de matarle. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, tú! Los hombres están inquietos, mi señor. El despertar de la montaña de fuego es un mal augurio para nosotros. ¡Falacias! Esta señal significa que Ursus ha muerto. El dios Ariad está con nosotros. ¡Ursus ha muerto! ¡Exterminemos a los pastores! ¡Adelante! Una vez más, el dios Ariad ha dejado oír su voz de venganza. ¡Ursus ha vuelto! No. No estaba contigo. Sí, estaba conmigo, pero después... ¡Ah! 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 ¡Aquí está! A estos nos los llevaremos con nosotros. Necesitamos esclavos. ¡¿Por qué no estamos dejándose? ¡No queremos! ¡Es justo! ¡Es justo! ¡Vámonos ya! ¡Hemos castigado la insolencia de estos miserables! ¡Y recordadlo! ¡Nos agredieron a nosotros! ¡Peor para quien lo olvide! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Rápido, adelante! ¡Mantando! ¡No! ¡Quería socorrerme y he hecho que le maten! ¡Has cumplido con tu deber de súbdita y de hija! ¡No debes atormentarte así! Aquel día en el lago me dijeron que quería mi muerte. ¿Entonces por qué acudió en mi ayuda hoy cuando creyó que yo estaba en peligro? ¡No te hagas tantas preguntas, princesa! ¡Lo que ha ocurrido no es culpa tuya! ¡Cuando se dio cuenta de todo y me gritó su desprecio! ¡Érica! ¡Sentí! ¡Sentí que era indigna del nombre que llevo! ¡Cuánto remordimiento y cuánta vergüenza! ¡No era más que un pastor un siervo como yo! ¡Ursus era un hombre libre! ¡Un hombre libre y generoso! ¡Ahora lo sé! ¡Y yo le he matado! ¡La muerte de un siervo no debe dejar rastro en el ánimo de una princesa! Este, oh rey Lothar, es un día de infamia y de sacrilegio. He aquí ante ti a los hombres que han osado profanar con sus guerreros la sagrada montaña del omnipotente hallado, benéfico protector de nuestro pueblo. Han asesinado salvajemente al sacerdote que intentaba impedir el sacrilegio. En nombre de allá yo os digo a todos que terribles desgracias caerán sobre nosotros si esta afrenta no es castigada. ¡Sea! Mi rey, si merezco un castigo yo lo aceptaré con alegría, aunque sea la muerte. Pero reconocele a tu piel súbdito sus méritos junto con sus culpas. Solo he actuado así para defender a nuestro pueblo. En lo referente a vuestro Dios, si ha respetado a mis hombres y destruido a sus agresores, significa que aprueba mis actos y no a sus sucios y falsos sacerdotes. ¡Basta! Con la victoria obtenida sobre nuestros agresores, nosotros hemos podido ocupar ambas orillas del lago y podremos defender el agua contra cualquiera. Sin embargo, creo que es mi deber entregar al héroe y a mi primer ministro al juicio de vuestro sagrado consejo. ¿Cómo? ¿Tú quieres ponernos en manos de esos viejos búhos sedientos de venganza y unnubilados por la superstición? Julgaros les corresponde. Y confío en su espíritu de justicia. Serán conducidos al templo. Junten por aquí, ¡hiero! No, montón de gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! El dios Ayad ha hablado a nuestros corazones y a nuestras conciencias. Su ley es una sola, muerte por muerte. Vosotros habéis profanado sus tierras y matado a uno de sus sacerdotes. Debéis morir. Sin embargo, considerando vuestro rango y las razones que os impulsaron a actuar, queremos daros una prueba de clemencia, concediéndoos la opción de elegir entre la muerte y el exilio perfecto. ¡No! 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 El sumo sacerdote, tendríais que haberle matado al primero. ¡Juzgadle! ¿Dónde? ¿Quieres matarme? Mátate, pues. ¿Por qué dudas? Acaba con tus humos aterrote. ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah! No basta, Amilcar. Aún debes eliminar el último obstáculo que te separa del trono. Debes matar también a su hija. Acaba con Diana y el trono será tuyo. Será nuestro. No hables más. Descansa. Mañana todo te parecerá. ¿Qué haces tú aquí? Sal, o haré que avisen a mi padre. Demasiado tarde, princesa. Tu padre ya no puede defenderte. ¡No! ¡Huye, princesa! ¡Huye! ¡No, te lo supo! ¡Quítale, venido, tú! ¡Te lo supo! Lo has dejado escapar. ¡No te preocupas! ¡Rápido, debéis seguirla! ¡Gracias! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡Hay que alcanzar! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ursus, por fin estás aquí! ¿Has visto? Han sido los hombres del rey Lothar mandados por la llena de Almircar. Mujeres, niños, todos muertos. Y a los hombres se los han llevado como esclavos. Creía que Lothar era un rey justo. En cambio, manda a su hija para atraparme en una trampa y ordena esta masacre. Cedric, te juro que voy a vengar a todas estas pobres víctimas. ¡Ay! ¡Ay, mi hombro! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Agua! Cedric, yo te cuido. ¡Agua! ¡Agua! Cedric. No, no, no. 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 No te odio. Pero, ¿cómo voy a fiarme de ti ahora, después de lo que has hecho? ¿Qué puedo hacer para que me creas? Cursos, te juro por los dioses que tanto yo como mi padre... ¿Por qué te niegas a escucharme? Todo ha sido una intriga de Amilcar y Mila. Mi padre era bueno, justo. Pero le engañaron como a mí, como a ti. Y ahora ya no tengo ni a nadie. Ya no debería creerte, pero eso no significa que yo no vaya a protegerte si estás en peligro, ¿entiendes? Cursos, tú, tú, tú eres mi amigo. Éramos muy amigos hace tiempo, cuando venías a jugar a la orilla del lago, y si sigue siendo la de entonces, bueno, tendrás que recuperar tu trono. No me importa el trono, cuando creí que habías muerto, Cursos. Siento que ahora puedo creerte. No llores más. Desde este momento, Diana, yo te protegeré. Siento que te pierdas. He hecho repartir la harina como me has ordenado. Y bien, esa gente nos detesta a Milcar. Muchos incluso han rechazado la oferta. Mis súbditos. Atajo de bastardos. Y pensar que les he dado oro y conseguido el dominio sobre todo el lago, todo el agua de la región. Mi reino será un reino rico y todos lo saben. Sin embargo, me odian. Cuando paso entre ellos, en vez de ensalzarme, en vez de darme las gracias... Cálmate. No puedes pretender que no saben. Al menos de momento. Aún están llorando a su antiguo rey. Y los hay que sospechan sobre la verdadera causa de su muerte. No tengas prisa, deja que den rienda suelta a su hostilidad. Ya nos ocuparemos de embriagarlos. No podrías organizar un torneo para distraerles y evitar que piensen demasiado. Lero, el mejor regalo que los dioses pueden hacerle a un hombre es darle una mujer sabia. Y la mía lo es. Con el torneo también reanudarás las buenas relaciones con los pueblos vecinos... ...porque invitarás a todos sus caudillos. Y yo, yo seré tu campeón. Muy bien, nada de maravilla. Casi me ganas. No mientas, te detuviste dos veces para que te alcanzara. Cerik ha vuelto a estar en la ciudad. Sí, lo sé. Me ha dicho que Amilcar ha anunciado un gran torneo. El viejo Cerik es un imprudente. No debe ir más allí. No te preocupes demasiado por mi amigo. Ese viejo es más astuto que una zorra y sabe lo que hace. ¿Y tú sabes lo que haces? ¿Qué quieres decir? No consigo entenderte. Sé que quieres participar en ese torneo. Yo no. No, no lo niegues. Me lo ha dicho Cerik. No lo hagas. Sería una locura, un riesgo inútil. Te mataré. Escucha. Es una gran ocasión. El vencedor del torneo tiene derecho a manifestar un deseo, sea el que sea. Y yo quiero aprovecharme de ello. No vayas un susto, te lo ruego. Se razonable. Reflexiona. Sabes que el pueblo está bajo el control permanente de los soldados y de los espías. No es posible organizar una revuelta. En todas partes hay una flecha lista para los rebeldes. Por eso no puedo desperdiciar esta ocasión. Eso es un sueño. Además, todos te creen muerto como a mí. Ya no podemos contar con nadie. Y Amilcar hará que te maten antes que a los demás. Pueden reconocerte. Sí, lo he pensado. Nadie podrá identificarme. Ursus. Es que tu vida ya no te pertenece solo a ti. Has pensado en eso. Diana. Diana, te quiero tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algunos blasones ya han caído de los escudos y a los restantes no les aguarta mejor suerte. ¿Querrán los campeones a quienes corresponden los escudos enfrentarse a nuestro laero? En tal caso, les deseo buena suerte. Mikoji, representante del poderoso pueblo de Atam, se medirá con Lero. Elige la prueba de las tres armas. 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 ¡Suscríbete al canal! Si no he muerto de emoción, ha sido un milagro de los dioses. Ocúpate de acompañar a Diana al poblador. En cuanto el torneo haya acabado, os alcanzaré. Id tranquilos. Tú, extranjero sin nombre, has superado la prueba. Tienes por tanto derecho a batirte en el torneo. ¿Lo deseas aún? Claro que lo deseo, y más que antes. Que vayan los adversarios a prepararse para recibir el desafío. Puedes elegir a tu adversario. Estás en tu derecho. Te doy las gracias. Es mi voluntad elegir al mejor. Tú has dicho justamente que estoy en mi derecho de escoger a mi adversario. Y yo, al haber solicitado enfrentarme al mejor de todos, te elijo a ti, Almilcar. ¿Quién mejor que tú? Asesino de reyes, usurpador de tronos, explotador de inocentes. Yo te desafío aquí, frente a tu pueblo. Frente a tus soldados y frente a tus huéspedes. Te escojo a ti, Almilcar. Es que tu arrogancia no tiene límites. En este país, quien osa desafiar a un rey descastigado con la pena de muerte. Y tú me has desafiado e insultado. Podría ser que te matasen como un perro. Pero no lo haré. Mi pueblo y mis huéspedes tienen derecho a divertirse. Y se divertirán. ¿No has querido participar en el torneo? Bien, pues participarás. Y las condiciones las fijaré yo. ¿Aceptas el desafío o no? Te medirás con mi campeón Lero. Y como tienes osadía y fuerza por cinco hombres, Lero tendrá su disposición cinco armas. ¿Cuáles son esas cinco armas? Ya las verás. ¡Descubrid el foso! ¡Incifí! 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 Esas cinco héroes han acabado con hombres más fuertes y más osados que tú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No me rindes! ¡Tengo piedra! ¡Has vencido! ¡Lo reconozco! ¡No me rindes! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Así que hombre sin nombre, de pronto has vuelto a encontrar un nombre en tu pueblo. Tu nombre es Ursus. Y tu pueblo es un atajo de traidores a la corona. No han matado como has hecho tú a su benefactor. Creíais que había muerto, pero a veces los muertos regresan para invocar justicia. Has vencido en el torneo y nosotros lo reconocemos. Pide una recompensa y vete en paz. He vencido en el torneo. Tengo derecho a manifestar un deseo. Deseo y pido que el asesino del rey Lothar cumpla la pena prevista para los magnicidas. Yo te lo reclamo. Frente al pueblo del rey Lothar. Y yo, en presencia del pueblo, te digo que se hará justicia. ¡Adelante, escravo! He aquí una buena ocasión para demostrar tu fuerza. Haz que esa muela gire a prisa. Es un miserable. ¿Un miserable? A él. ¡No, idiota! ¡Eso es su amigo a quien tenéis que azotar! Fustigando al viejo tendréis un efecto mágico. Veréis como la muela se mueve más deprisa. ¡No! 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 ¡Un día me las vas a pagar! ¡Un mil cráveres! ¡Puede ser! ¡Pero ese día ya no estarás vivo! ¡No! 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 Encantada de volverte a ver, prima. Imagínate. Todos te creí al muerte. Yo hasta había llorado. Y en cambio... ¿No te alegras tú también de verme? ¿Has perdido la lengua? ¡Responde! ¡Responde y ponte de pie! ¡Yo soy la reina! ¡Tu reina! ¿Podría una fiera gobernar a seres humanos? ¡No! ¡Tú nunca serás una verdadera reina! Esta es la última vez que me hablas así. Te obligaré a ser mi sierva. Tendrás que arrastrarte a mis pies. Te dejaré a merced de mis soldados. Y disfrutaré cada día viendo que te torturan. Desde que éramos niñas, cuando jugábamos juntas, con cada gesto tuyo, con cada palabra, me recordabas que tú eras la hija del rey. Pero ahora soy yo quien manda. ¿Has entendido? ¡Soy yo quien manda! ¡De rodillas! ¡De rodillas, he dicho! No tienes escapatoria, ¿sabes? También hemos capturado a ursos. A Milka hará que muera entre atroces espasmos. ¡No, no es verdad! ¡No te creo! Entonces será mejor que te haga presenciar su muerte. Ahora que escuche sus gritos. ¡No es verdad! ¡Tú mientes! ¡Esto es solo el principio, princesa! ¡Ah! ¡Ah! Mi rey, ¿sabías que la princesa Diana está viva y es nuestra prisionera? Nadie podrá mirarte a la cara sin horrorizarse. ¡No! 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 Tu, reina mía, me asombras cada instante. Ahora hasta llegas a sustituirme en las condenas, los arrestos... ...y todo a mis espaldas. Bravo. ¿También querría sustituir al verdugo? Sí, a Milka. Ella viva es un peligro para nosotros. Quiero matarla para que nuestro reinado esté más seguro. Tienes razón, querida. Como siempre. Ahora nos alejaremos de este lugar. Tendremos tiempo para decidir la suerte de la princesa. Tengo la misión de cuidar de ti, princesa. Tendrás alojamienzo y vestidos dignos de tu rato. Ven. Eres lista, mi bellísima Milka. Diana, eres muy lista. Si no fuera así, no estaríamos aquí los dos. Ya, a mí me gusta la gente lista. Pero me gusta menos cuando utilizan su ingenio contra mí. ¿Qué pretendes decir? No te hablé de la captura de Diana porque pensé que era una cuestión entre ella y yo. Y además, su captura juega también a tu favor. Bien dicho, querida mía. Bien dicho. También a mi favor. Por favor, ¿sabes, querida? Nosotros reinamos sobre un pueblo que daría cualquier cosa con tal de vernos muertos y enterrados. El mismo pueblo que adoraba al rey Lothar y, sobre todo, a su hija. ¿Entiendes? No. Es la primera vez que no te entiendo. ¿Dónde vas a parar? Sabes lo que significa reinar en el odio. Lo sabes, querida. Es como caminar por un territorio infestado de víboras. Siempre en guardia. Siempre alerta. No se puede uno fiar ni de aquellos que se te acercan sonriendo. De la cama en la que duermes. De los alimentos que tomas. Del agua que bebes. A veces se puede llegar hasta no poderse fiar ni de la propia esposa. No es atroz. ¿Qué quieres, Insinuos? Hablaba, sí. Por hablar. Y también por hablar añadiré que una persona sabia puede encontrar muy incómodo reinar en el odio. Pero, por otra parte, ¿cómo se puede ganar una simpatía que no sale de dentro? Hay quien, en cambio, goza de esa simpatía. Así. Por naturaleza. La princesa Diana, por ejemplo. Ella le cae simpática al pueblo. El pueblo se alegraría mucho de saber que está viva. Y aún más contento de saber que está viva y feliz. Y el rey Lothar. Pero el rey Lothar no puede haber sido asesinado, como dicen algunos. Si su hija es tan feliz. ¿Lo entiendes ahora? Creo que te entiendo, Amilcar. La que tú llamas de nuevo princesa Diana. Diana va a subir al trono. ¿Verdad? Eso es lo que quieres. Y nosotros tal vez volver a ser sus siervos. Bajo distintos nombres, pero igualmente sus siervos. Eres una mujer astuta. Pero no has captado bien mi idea. No he querido decir exactamente eso. Amilcar. ¿Acaso quieres casarte con Diana para acreditar tu poder con ella a tu lado? Hoy querías llegar, ¿verdad? Recuerda que ya tienes mujer. Yo. En nuestro país se puede repudiar a una mujer. Naturalmente todo sería una puesta en escena. Y tú recibirías tu recompensa por todo esto. Claro. Me quieres echar a un lado ahora. Ese es tu sistema. Ya no me necesitas. Ahora quieres a la cándida Diana. La heredera del trono que legitime tu reinado. Pero yo haré que desaparezca. No permitiré que ocupe un puesto que ya me pertenece. La mataré. No, querida. Tú no vas a hacer nada. Ya lo he decidido. Eres tú quien debe desaparecer. ¡Miserable! ¡Miserable! ¡Mujer estúpida! Me hubiera sido mejor dejarse repudiar. Erick, Erick. ¿No veis cobardes que está medio muerto? Si volvéis a tocarle oscuro que os arrepentiréis de haber nacido. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, Ursus! ¡Bravo! Veo que no pueden contigo las desventuras. Me alegra mucho. Así podrás asistir plenamente consciente a mis esponsales con la bella Diana. Corroña, ¿no me crees? ¿No crees que la bella princesa está a punto de ser mía? ¿No crees que ya está aquí alojada en mis aposentos? Mira entonces. ¡Ursus! ¡Entonces Mila no mentía! ¡Ursus! Diana. ¿Me crees ahora? Asistirás a nuestra voz. Y no podrás hacer nada por impedir. ¡Muerzo, maldito! ¡Basta! ¡Gracias! ¡Bravo, amigo! ¡Ánimo! Nuestro rey ha concebido esta celda para hombres tan fuertes como tú. Tu agonía durará hasta que dure tu fuerza. Cuando no puedas seguir sujetando la roca, quedarás aplastado sobre las cuchillas. ¿Quieres un consejo? Cuando veas que ya no puedes más, déjate caer de golpe. Será una muerte instantánea. ¡Sin dolor! Muchas gracias, amigo. Volved a vuestros puestos. ¡Rápido! Diana, princesa mía, escúchame. Quizá no me creas, pero asciéndeme, te lo ruego. Yo no conocía tu arresto. Igual que no supe en su momento que si huye a matar al rey tu padre, te lo juro. Ambas acciones nefastas fueron pergeñadas y realizadas por Mila. Yo estaba dominado por ella, quizá por sus artes mágicas. No conseguía rebelarme. No podía, ¿comprendes? Esa mujer habría podido inducirme a hacer cualquier locura, cualquier espanto. Pero ahora se acabó. Ahora, por tu amor, he conseguido liberarme de ella. Sí, la he matado. Lo he hecho por ti, Diana. Quiero devolverte el trono que te pertenece por derecho. Y si algún día quieres compartir ese trono con un compañero, pues bien, yo... ...recuerda que en el fondo de mi corazón siempre te he amado. ¿También me amabas cuando me perseguiste con tus negreros para acabar conmigo? Ya te lo he dicho. Era víctima de una especie de maleficio. No quieres creerme, ¿verdad? Sin embargo, soy sincero. ¿Qué debo hacer para que creas en mi amor? ¿Debo dejar en libertad a Usuf? Eso es lo que deseas. Pues bien, lo haré. No hay nada que no haga por ti. No te permito que me toques. Tus manos son las de un asesino. Si osas tocarme, me mato. Perdóname, pero tú no lo has creído. ¡Auxilio! 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 ¡Ursus! ¡No! ¡No, no! ¡Diana, márchate! ¡Sálvate! ¡Ursus, no! ¡No, márchate! ¡No, márchate! ¡No, márchate! ¡No, márchate! ¡Hejit! ¡Auxilio! Pues bien, sí, yo maté a tu padre. Pero ya no era un rey. Era un viejo caduco en manos de un rebaño de sacerdotes supersticiosos. Pero tú serás mía. Tú serás mi mujer, lo quieras. ¡No! Grita, grita mientras tengas voz. No te servirá de nada. Grita, solo te escuchará mi guardia. ¡No! Porque yo soy el rey. Soy el dueño de todo. Y también soy tu dueño. ¡Fuera! ¡Concilio! Diana. ¡Guárdate fuerte! ¡No tengas miedo! ¡Aquí están! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Aquí están! ¡Mátale! ¡Se lo ordena tu rey! ¡Un falso rey! ¡Un bellaco! ¡Venid aquí! ¡Adelante! ¡No deben escapar! No, 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 no! ¡Bloquead todas las salidas de la ciudad y cortadles el camino hacia el lago! ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Venid conmigo! Detengámonos un momento. Esperemos que no nos descubran. Tú solo podrías salvarte. Vete, déjame aquí. No digas tonterías. Ahí llegan. Entrado. ¿El suelo se acertó? Sí, princesa. Vení, luego os lo explicaré. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿A dónde vamos? A las entrañas de la montaña de fuego consagrada al dios Ayak. Donde he vivido oculto todo este lugar. A la espera del Día de la Venganza. Seguidme. No te caíste, por favor. ¡Ánimo! Quédate aquí con tus hombres. Vosotros, venid conmigo. ¡Persiguen a la princesa Diana! No debemos permitir tal delito. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Retroceded! ¡Retroceded, populacho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, os he dicho! ¡Dinos, padre! ¿Sabes explicarnos si nuestro rey Lothar murió de muerte natural, como se nos ha dicho o no? ¿Quién mejor que tú para decirnos la verdad? ¡Tres! 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 No conocía este lucho. Nadie lo ha visto nunca, aparte de los árboles. Es un refugio seguro. Al otro lado de estas paredes de roca, a nuestro alrededor y sobre nuestras cabezas, arde perennemente el fuego del volcán consagrado al dios. ¿No hay más salidas? No. Había una, pero quedó sepultada durante el último terremoto. Cuando el dios Ayad se indignó por la ofensa pertenebrada contra su sagrado pertenecería. ¡Moderante! ¿Oís? Han descubierto el pasadillo en secreto. ¡Vienen para acá! ¡Ros la de esconderos! ¡Rápido! ¡Quito! Si estáis acubiertos, me será más fácil hacerles que el té. ¡Iros! ¡Adelante! ¡Buscadlos! ¡Buscadlos por todas partes! ¡Deben estar aquí! ¡Buscríbete al futuro! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Arriba! Esta vez no os escaparéis. ¡No derramarás más sangre, inocente! ¡No! Ofrezco... mi sangre en holocausto... a ti... Dios allá... para que la vengues. ¡No! ¡No! ¡Detente o la mata! ¡No! 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 ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! Diana. ¡Puesos! ¡Urshus! ¡Princesa Diana! ¿Dónde estáis? ¡Repondez! ¡Urshus! ¡Princesa! ¡Tu pueblo se ha revelado! ¡Ha dado cuenta de los soldados de Amílcar y nos ha devuelto nuestra libertad! ¡Vamos, caballos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!